Henry Mora Ureña y José Daniel Muñoz Solís, estudiantes del Colegio Científico Costaricense de Pérez Celedón, participan de la Olimpiada Internacional de Química en Zurich, Suiza. En mayo anterior, TV Sur Noticias habló con ambos jóvenes de las aspiraciones y la preparación para esta actividad. Respuesta muy, muy gratificante para mí, verdad, el poder estar en una Olimpiada Internacional de Química, estamos hablando del Mundial de Química, es algo que a mí me genera mucha alegría, poder participar en este tipo de eventos que fomentan la vocación científica, el estudio de la química como una ciencia más dinámica, verdad, que esto se vuelva más bien un proceso de aprendizaje y llenar esta experiencia de muchas cosas buenas. En particular también siento mucha responsabilidad, verdad, estamos en la Selección Nacional de Química, por lo tanto, un mensaje que me gustaría dar a la población es que, bueno, sabemos que esto implica muchas cosas, verdad, estar en la Selección, la responsabilidad, pero garantizamos que vamos a dar el mayor de los esfuerzos durante este proceso. Después del resultado uno ya se queda más tranquilo como el trabajo que uno ya ha estado realizando desde enero, desde vacaciones, ya nosotros habíamos empezado la preparación, pero sí, obviamente, ya ahora, como decía el compañero, ya es una responsabilidad, ya es como, wow, ahora sí, ya esto es en serio, ahora sí tenemos que como dar lo máximo, ya no solo por ir a representar, sino hacerlo de una buena forma y con toda la actitud, digamoslo así. ¿Alguna vez has participado en la Olimpiada Química Internacional? No, es mi primera vez, la verdad, hasta ahora he tenido la oportunidad de llevar todo el proceso. Sí, no, para mí es la primera vez, de hecho yo nunca he salido del país y sí es una gran oportunidad que la Olimpiada nos está brindando, más que no es solo el hecho de ir a competir, sino siento que es más como una experiencia ya de vida y ya brinda experiencia, ya como, no sé cómo explicarlo, ya es como, es más de madurez, ya de compromiso con la Olimpiada y ya básicamente con el país, entonces sí es mucho más, es emocionante y a la vez nervioso, pero también me siento tranquilo de que he hecho un buen trabajo para llegar aquí, al punto en el que estamos. El caso de estos estudiantes es muy bonito porque en 30 años que tiene el colegio y este es un regalo para la institución de aniversario también, es la primera vez que tenemos dos chicos que clasifican en la misma disciplina, a nivel internacional, esta competencia clasifica cuatro estudiantes para la Olimpiada Mundial, que es la que ellos van a participar, cuatro para la Iberoamericana y cuatro para la Centroamericana. Las mejores calificaciones las obtuvieron nuestros dos estudiantes, un estudiante del Colegio Científico de San Pedro y un estudiante del Colegio Científico de Alajuela. Ambos generaleños forman parte de la comitiva que también la integran Alexander Sancho del Colegio Científico de San Pedro y Juan Pablo Hernández Abarca del Colegio Científico Costalicense de Alajuela. La actividad comprende el 17 al 25 de julio de forma presencial. En conjunto con la delegación de estudiantes los acompañan los mentores José Roberto Vega del Laboratorio de Nanotecnología, Manuel Sandoval Barrante, director de la Escuela de Química de la Universidad Nacional y Randall León, encargado del Programa de Aprendizaje de la Química de la Universidad Nacional.